a iniciar haciendo este superman voy a hacer un anillo mágico y dentro de este anillo mágico voy a hacer cinco puntos en otros vídeos ya les he enseñado cómo hacer el anillo mágico así que van dos tres cuatro y cinco y esta va a ser mi primera vuelta voy a cerrar mi anillo mágico y ahora para mi segunda vuelta voy a situar el primer puntito que hice de la ronda anterior entonces aquí está mi punto tengo aquí mi punto ahora sí hago un puntito y voy a marcar ese punto que acabo de hacer esta va a ser mi segunda ronda en la cual voy a hacer aumentos ahí donde hice el primer puntito voy a volver a hacer otro y así son los aumentos dos puntos juntos en una barriguita en este caso voy a hacer cinco aumentos por los cinco puntos de mi ronda anterior y al finalizar esta vuelta les deberán de quedar 10 puntos y yo ya terminé de hacer mis cinco aumentos voy a iniciar haciendo mi tercera vuelta haciendo un punto pero en este caso voy a trabajar por las hebras que están atrás de mi punto así me voy a ir todo alrededor en la vuelta anterior tenía 10 puntos así que en esta vuelta número 3 voy a tejer estos 10 puntos voy a iniciar ahora mi cuarta vuelta así que voy a quitar mi marcador ahí donde quité mi marcador hago un punto ahora sigue tomando todo mi punto completo y en esta cuarta vuelta voy a tejer nuevamente estos 10 puntos bien aquí yo ya terminé ahora de la vuelta número 5 a la vuelta número 6 voy a hacer un punto en cada punto pero aquí ya voy a cambiar de color donde estaba mi marcador hago un punto deslizado en este buclecito que me queda en mi aguja ahí voy a introducir mi nuevo color que en este caso es el azul ahora sí voy a ir haciendo recuerden de la vuelta número 5 a la vuelta número 6 un punto en cada punto en mis rondas anteriores me quedaban 10 puntos así que voy tejiendo estos 10 puntos de esta vamos a hacer dos piezas porque recuerden que estamos haciendo los piecitos en este caso yo no voy a cortar mi hebras mi hebra roja porque voy a seguir cambiando de color pero ustedes para el primer piecito si tienen que cortar hebra ya para el segundo no lo cortan porque después vamos a unir lo que son nuestros piecitos bien así es como nos deben de quedar nuestros piecitos como ven yo aquí si corte la hebra ya cano y también ya corte la hebra azul porque vamos a seguir utilizando la roja ahora vamos a iniciar ya nuestro cuerpo y para eso vamos a unir nuestros dos piecitos vamos a hacer lo siguiente ya con nuestro nuevo color que es el rojo aquí voy a cambiarlo de punto que acabo de hacer y en esta vuelta que es la vuelta número 7 vamos a tejer exactamente nuestros 10 puntos de la vuelta anterior teniendo ya nuestros 10 puntos de nuestro primer piso como ven aquí está mi marcado voy a intentar que los cambios de que de color queden en frente de mí no quede ningún cambio de color y no se vea como chueco nuestro superman entonces tengo aquí ya mi siguiente piecita entonces ahí exactamente donde se juntan voy a hacer un punto hago mi punto así normalito y voy a seguir haciendo un punto en cada punto pero ya en mi segundo piecito nos habían quedado 10 puntos así que vamos a tejer en nuestro segundo piecito estos 10 puntos así es como les tiene que ir quedando como ven yo ya uní mis dos piecitos ahora nuestra vuelta número 8 vamos a hacer lo siguiente voy a quitar mi marcador y donde quite mi marcador voy a hacer un punto así si se dan cuenta se unen mis dos piecitos marco ese punto que acabo de hacer y si a ustedes como a mí les quedó ese pequeño agujerito no se preocupen con una aguja lanera podemos ir al final de nuestro tejido coser entonces en esta vuelta número 8 vamos a hacer 9 puntos y después un aumento y al finalizar la vuelta 8 les deberán de quedar 22 puntos así que en la vuelta número 9 vamos a tejer estos 22 puntos quito mi marcador donde quite mi marcador hago un punto lo señaló y así me voy haciendo un punto en cada punto de mi vuelta anterior vamos a iniciar nuestra vuelta número 10 cambiando de color donde estaba mi marcador voy a hacer un punto deslizado voy a insertar mi nuevo color que en este caso es el amarillo y ahora voy a hacer lo siguiente con mi nuevo color solamente por la hebra de atrás voy a hacer cuatro puntos tengo mi primer punto marco ese punto que no se les olvide siempre marcar sus puntos tengo 1 2 3 y este es mi cuarto punto después de estos cuatro puntos voy a hacer una disminución las disminuciones se toman las hebras solamente de un primer punto y de un segundo punto en este caso vamos a tomar las hebras de atrás para hacer nuestra disminución y esa es la secuencia que vamos a ir haciendo 4 puntos y una disminución todo alrededor así es como les tiene que ir quedando al final de esta vuelta les deberán de quedar 19 puntos ahora como ven yo aquí ya corté mi estambre color amarillo y también el rojo porque vamos a hacer un último cambio de color que en este caso va a ser azul donde estaba mi marcador voy a hacer un punto deslizado voy a insertar mi nuevo color que en este caso es el azul ser 8 puntos y una disminución recuerden siempre marcar el primer punto que acabamos de hacer en este caso ya vamos a tomar nuestra hebra nuestro punto perdón ya todo completito entonces hacemos un punto marco ese punto que acabo de hacer y así me voy a ir tejiendo 8 puntos y después una disminución solo voy a repetir esto una vez o sea hago mis 8 puntos hago mi disminución y al final tejo 9 puntos que son los que me van a quedar al terminar esta vuelta ahora de la vuelta número 12 a la vuelta número 13 vamos a tejer 18 puntos que nos habían quedado de la vuelta anterior así es como les tiene que ir quedando si se dan cuenta es de un cuerpo súper súper chiquito de haber hecho esto vamos a cortar en hebra la hebra azul y si quieren pueden empezar a rellenar lo que es su cuerpecito pero si quieren antes de seguir nuestro cuerpo pueden empezar a coserle lo que es el logo de superman para que este vídeo no se les haga tan largo a subir una segunda parte en estos días para que ustedes lo disfruten más a gusto espero que les haya gustado esta primera parte recuerden seguir suscribiéndose compartiendo y dar regalarme un like también un comentario acerca de otra idea para un próximo vídeo para que ustedes lo disfruten más